Buenas tardes estamos en el concurso de la ARRL 10 metros 2013 donde en el típico alto el león mira cómo se ve para segovia bueno primero la sierra los molinos acá después que más la cabeza de la reina que ahora se despejó para qué bueno se ve bueno bueno se ve o más bien qué bueno no se ve parece un mar lleno de espuma el respirador del túnel que pasa por el guadarrama la sierra de guadarrama el r3 el parador donde te sirven cosas ricas la pista de esquí allá arriba ah perdón la delta loop que desde acá casi no se ve y carlitos haciendo no se sabe que espero que no esté tocando el portátil y la cruz donde paramos siempre cuando vengo en la camioneta ahora encontré acá este otro armazón que hay aquí que creo que la próxima vez que venga sola lo voy a aprovechar a ver si puedo meter la camioneta por ahí por aquí por aquí por aquí por aquí yo creo que pasa no sé si me da el ancho porque hay unas rocas ahí raras pero en fin la próxima vez voy a usar esta estructura aprovechar lo que hay para no tener que poner riendas y bueno si se viene abajo se viene abajo que le vamos a hacer bueno a ver como nos va el tema de no tener potencia y no tener direccional está bravísimo la verdad es que uno se acostumbra rápido a lo bueno vio así que los que salen con direccional y los que salen con potencia suerte yo voy a seguir haciendo fuerza acá con mi super delta loop 4 bandas chau chau